Música Aquí estamos con un nuevo video aquí en Career Team Deathmatch Aquí estamos con la balista Solo tiene de atachment el FMJ y el Phasmag De Perks tenemos como Hardline, Flat Jacket, Scravenger Toughness y el Ingeniero Como pueden ver aquí voy Oh, aquí, a uno Voy a chequear aquí Aquí va, aquí va, aquí va Uh, la agarré Ok Aquí vamos No te muevas Oh, bueno No Ahí Vamos Ok Aquí vamos Vamos Hit Marker Oh, Dios Headshot Ok, chicos, se llevamos 5 a 0 5 a 0, vamos, necesito mi centricos, vamos 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 No sé si van a hacer spawn atrás Estoy muy nervioso Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver A ver Intentaré lo menos posible que no me mate Oh, aquí hay otro Oh, lo probaron Ok 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 A ver Que hay por aquí Debe haber uno Oh, oh Ahí Casi me mata Esperarlo aquí Oh, lo hay, lo hay Ah, te agarré Vamos 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 Ok, aquí hay uno que se tiró Estoy asustado Vamos a ver No sé por dónde van acá Y tú mío, orbital Tengo centricos Vamos Oh No, no, no No, no Vamos Soy el mejor Debe haber uno aquí Vamos chicos, cúbranme Aquí estoy con mis amigos Cristian, Dominica, Italia y Josué Y... King 28 Red Josué Gameplay tiene un... Una página de Youtube Vayan Apóyenlo también Aquí voy Aquí voy No, 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 no Ay, 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 todo eso es Spawn, todo eso es Spawn No me vio, no me vio, no me vio, no me vio, estoy dando la vuelta, orbital, orbital señores, stealth chopper y orbital, hay una otra, viene otro, ok, adelante, o se cayó, aquí voy, me sintieron aquí, oh, mi Centrigon está matando, Centrigon, vamos, 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 14 a 0 chicos, 14 a 0, wow, estoy matando, no, este es un Spawn, aparecen atrás, aparecen atrás, no, 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 ok, hay uno ahí, ok, ok, está en mi, está en mi, está en mi, está en mi, ok, aquí gajé uno, hasta el otro, no, no mató, Bueno chicos eso fue todo, 75-31, 20-0 chicos, wow, con la balista, muchas gracias chicos, suscribirse y den like, chao